Amigo oyente, el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Estamos una vez más en el Nuevo Testamento y nos encontramos ahora en una epístola que está bien dentro del Nuevo Testamento, casi al final de las cartas o epístolas del apóstol Pablo en cuanto a su ubicación en el Nuevo Testamento. En realidad, esta es la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Él escribió a los tesaronicenses. Así es que hoy queremos presentar algo de los antecedentes para que éstos nos ayuden a comprender y apreciar más esta maravillosa epístola. En cuanto a Tesalónica, debemos decir que ésta era una colonia romana. Los romanos en ese entonces no actuaban en la misma forma en que actúan los que intentan colonizar hoy. Ellos nunca trataban de hacer las cosas, digamos, como las hacemos nosotros en el presente. No trataban de inculcar toda su cultura en la gente que capturaban como si esto fuera un ideal, ya que tenemos dudas en cuanto a que esto pueda ser algo inteligente de hacer. Hubo una época en que misioneros iban a diferentes tierras y no trataban de hacerlos cambiar a la gente de esa zona, aceptando las costumbres del misionero, sino de tratar de hacer de ellos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Ahora esto ha cambiado mucho hoy en cuanto a esta clase de programa se refiere. Roma era muy inteligente en cuanto a esto. Roma no trató de cambiar la cultura, o cambiar los hábitos y costumbres, o ni siquiera el idioma de la gente que caía bajo su poder. Ahora lo que ellos hacían en estas zonas diferentes, ubicadas geográficamente y en puntos estratégicos, lo que ellos hacían, repetimos, era comenzar una colonia. Por lo general, allí ya existía una ciudad. Eso quería decir que esa ciudad o esa zona adoptaría leyes romanas, costumbres romanas, formas romanas, y ellos podían comprar en los almacenes locales las últimas modas que se utilizaban en ese entonces en Roma, y la vida era muy parecida a la de Roma. Ahora, Tesalónica era una ciudad muy importante en aquel día. De paso digamos que aún se encuentra en existencia. Hoy se llama Salónica, y es aún un lugar muy importante. Tesalónica, pues, era una ciudad romana, porque quiere decir que la gente allí vivía en la forma en la que vivían los romanos, y eso era muy importante en la vida del imperio romano. Se encontraba a unos ciento setenta kilómetros al oeste de Filipos. Allí fue donde dejamos a Pablo en la última oportunidad. Él había ido a Filipos, y allí había establecido una iglesia. Luego él viajó unos ciento setenta kilómetros para dirigirse a Tesalónica. Esta se encontraba a unos ochenta kilómetros al norte de Atenas, y era la ciudad principal de Macedonia. Cicerón, ese gran romano, dijo, Tesalónica se encuentra en el regazo del imperio. Eso quería decir en el mismo centro y en el corazón del imperio. Al comienzo, esta ciudad había sido llamada Terma, a causa de las aguas termales que existían en esa zona. Pero en el año trescientos dieciséis antes de Cristo, Cassandra, quien fue uno de los grandes generales de Alejandro Magno, uno de los cuatro generales que dividieron el imperio de Alejandro, se apoderó de Macedonia, es decir, estableció su base allí. Y él cambió el nombre de Terma por el nombre que conocemos hoy, Tesalónica. La llamó Tesalónica, eso fue en memoria de su esposa, que era media hermana de Alejandro Magno. Esta ciudad era una ciudad muy importante, y digamos de paso que la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo. En la primera epístola, en el versículo siete del capítulo uno, se nos dice, De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esa es una zona que podríamos llamar Grecia hoy. Esta iglesia fue un ejemplo, y también lo fue para Corinto, que se encuentra en esa zona también. Eso lo vemos allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo ocho, versículos uno al cinco. Esa iglesia fue una de las primeras, y fue establecida en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Continuamos ahora hablando del apóstol Pablo y tomando nuestro relato donde lo dejamos la última vez que hablamos de él. Usted recordará que en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé se habían separado. Y Pablo tomó a Silas para que le acompañara, y en el camino ellos también se juntaron con Timoteo, y Lucas también se unió a ese grupo. Pero él visitó las iglesias en Galacia, y él trató de hacer un círculo más amplio. Había allí una población tremenda en esa zona. Él estaba trabajando en la zona que llamamos la Turquía del día de hoy. Pensamos de esa zona como Asia Menor. Y parece que él tenía la intención de llevar a cabo su obra misionera en esa zona. Y opinamos que eso es obvio porque, durante su tercer viaje misionero, él probablemente realizó su obra misionera más grande de todas, utilizando a Éfeso como su base. Pero el Espíritu de Dios en esta oportunidad puso un obstáculo en su camino, y no le permitió que él fuera hacia el sur. Él trató de ir hacia Bitinia, en la costa sur del Mar Negro, y nuevamente el Espíritu de Dios le puso un obstáculo. Él no podía ir hacia el norte y no podía ir hacia el sur. Así es que, él va hacia el oeste. Llega a la ciudad de Troas, y allí espera más órdenes. Luego, él tiene la visión del hombre de Macedonia, y cruza hacia Filipos. Descubre allí que el hombre de Macedonia resulta ser una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Parece que ella tenía un almacén en la ciudad de Tiatira. Y el mensaje de Pablo llega a su corazón, y ella recibe al Señor. Todo el grupo que se encontraba en ese lugar recibe al Señor. Luego la iglesia se establece, y Pablo parte de Filipos. Ahora él llega a Tesalónica, y es allí donde en realidad se nos dice que él permaneció por tres días de reposo hablando con ellos. Eso lo vemos en el capítulo diecisiete, versículo dos, de los Hechos de los Apóstoles. Allí dice, Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos. Eso indica que él estuvo allí menos de un mes. Y en ese mes, Pablo realiza una tarea tremenda. Él hizo allí su obra misionera. Llevó a multitudes a Cristo. Y cuando decimos multitudes, eso es exactamente lo que queremos decir. Pablo era un misionero muy eficiente, muy efectivo. Él establece allí la iglesia, y en ese tiempo él no solamente organizó la iglesia local, sino que les enseñó las grandes doctrinas de la fe cristiana. Ya vamos a ver esto cuando entremos a analizar esta epístola y la que sigue. Él les enseñó cosas a ellos, que aún hoy iglesias que han existido por cien años, no conocen nada en cuanto a esto. O sea, el rapto de la iglesia y la venida del Señor Jesucristo a establecer Su reino aquí en esta tierra. Esto es algo nebuloso para muchas personas que pertenecen a iglesias que han estado ya establecidas como por cien años. Esa iglesia ni siquiera tenía un mes de existencia, y Pablo está haciéndoles conocer a ellos las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego él partió de Tesalónica. Mejor dicho, él fue expulsado de esa ciudad, él tuvo que partir. Y luego él fue a Berea. Realizó su obra allí, y partió en barco hacia Atenas. Él predicó la palabra allí, no sabemos cuánto tiempo se demoró allí. Notamos que en dos oportunidades en el capítulo diecisiete se indica que él salía de ese lugar inmediatamente. Bueno, no sabemos cuánto tiempo indica ese inmediatamente, pero es un término un poco relativo. Inmediatamente puede indicar cualquier espacio de tiempo, desde un día hasta mil años. Pero no creemos que haya estado mil años ni creemos tampoco que haya sido solamente un día. Pensamos que quizá pasaron unos cuantos meses. Luego Pablo se dirige a Corinto, y allí espera a que llegue Timoteo y Silas para que le lleven alguna palabra en cuanto a lo que pasaba en Tesalónica. Bien, ellos se unieron a él en Corinto, y estamos seguros que algún tiempo pasó porque encontramos en el capítulo cuatro que algunos de los santos, aquellos que habían aceptado al Señor Jesucristo, habían muerto durante ese tiempo, y se había presentado la pregunta de si iba a tener lugar o no el rapto de la iglesia. Y eso, para nosotros, prueba que el apóstol Pablo enseñó en cuanto a la pronta venida de Cristo, en cuanto a la inminente venida de Cristo por su iglesia. Y entre todos modos, encontramos que surgieron algunas preguntas. Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses para responder a esas preguntas y para instruir a ese pueblo un poco más, y también para consolarlos. Necesitaban eso. Por lo general se presenta un propósito triple para la escritura de esta carta. El primer propósito es confirmar a los recién convertidos en las grandes verdades elementales del Evangelio. Luego, la segunda razón es para prepararlos para vivir santamente, y eso es muy importante, digamos de paso. Y en tercer lugar, para consolarlos en cuanto al regreso de Cristo. Ya veremos esto cuando lleguemos a ese punto. Ahora hay varias formas de bosquejar esta epístola. Una de ellas, y es muy buena, es la siguiente. La venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Eso lo podemos ver en el capítulo uno. En el capítulo dos tenemos, la venida de Cristo es una esperanza que actúa. Luego, en el capítulo tres, tenemos, la venida de Cristo es una esperanza purificadora. Después, en el capítulo cuatro encontramos que la venida de Cristo es una esperanza consoladora. Y finalmente, en el capítulo cinco, tenemos que la venida de Cristo es una esperanza elevadora. Esa es una división muy buena, sin embargo, nosotros no la usamos. Personalmente hemos tratado de dividir esta epístola en forma un poco diferente. En el capítulo uno tenemos, la actitud del creyente hacia la venida o el regreso de Jesucristo. En el capítulo dos, la recompensa del creyente al regreso de Jesucristo. En el capítulo tres hasta el capítulo cuatro, versículo doce, tenemos, la vida del creyente y el regreso de Cristo. Como podemos apreciar, la mayor parte de esta epístola tiene que ver con el vivir cristiano en relación con el rapto de la iglesia. Hay muchas personas hoy que quieren argumentar en cuanto a la profecía, les gusta hacer eso. Pero no quieren dedicar mucho tiempo observando las grandes verdades, de que si uno cree realmente en la venida de Cristo, uno encuentra en ella una esperanza purificadora. Juan dice, el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. Esto tiene su influencia en la forma en que uno vive. En realidad, a mí no me interesa en cuanto a su entusiasmo y gran interés con respecto a la verdad del arrebatamiento de la iglesia. Lo que a mí me interesa ver es cómo está viviendo usted. Eso es algo que nos toca muy personalmente donde estamos viviendo hoy. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. En esta epístola nosotros no sólo tenemos el vivir cristiano y el regreso de Cristo, sino que también tenemos el morir del creyente y el regreso de Cristo, y eso lo vemos en el capítulo cuatro, versículos trece al dieciocho. Luego en el capítulo cinco tenemos la conducta del creyente. Y nuevamente, es la vida la que nos dice si usted es un premilenarista o no lo es. Esto no tiene nada que ver con la forma en que usted se entusiasma en su discusión o cómo reacciona cuando entra en una controversia en cuanto a esto. Descubrimos que muchas personas se ofuscan demasiado hablando acerca de la venida de Cristo. Pero no es necesario hacer eso. Usted tiene que demostrarlo en sus obras a quienes lo ven aquí en esta tierra. Y Pablo va a hablar mucho en cuanto a esto en esta epístola. Creemos que es necesario ahora hacer una diferencia aquí y es algo bastante importante. En la primera epístola a los tesaronicenses, el énfasis se da al rapto de la iglesia, la venida de Cristo para llevar a Su iglesia de este mundo. Ahora en la segunda epístola a los tesaronicenses, el énfasis va a cambiar hacia la venida de Cristo a este mundo para establecer Su reino. Hay mucha diferencia en cuanto al ser arrebatado para encontrarnos con el Señor en las nubes, y el que Él baje a esta tierra a establecer Su reino. Como ya hemos dicho anteriormente, hay muchos teólogos que están cabeza abajo hoy. Ellos tienen al Señor bajando cuando ellos deberían ser arrebatados en el aire. Y tenemos que hacer esa diferencia. Pablo la hace, y nosotros deberíamos verla aquí. Entramos pues ahora al primer capítulo de esta primera epístola a los tesaronicenses, y aquí tenemos que la venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Y en los primeros cuatro versículos tenemos la introducción. Preste mucha atención a cómo comienza Pablo esta epístola. Leemos en el primer versículo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesaronicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un versículo realmente maravilloso. Es típico de la forma de comenzar las otras epístolas de Pablo. Pero aquí hay algunas diferencias y quisiéramos destacarlas. Usted puede notar que cuando Pablo escribe a los tesaronicenses, él se une con Silvano y Timoteo, es decir, Silas y Timoteo, porque ellos acaban de regresar a donde está Pablo desde Tesalónica. Pablo se une con ellos en lo que él está escribiendo a los tesaronicenses para que ellos sepan que están juntos en esto. Y nuevamente creemos que esto es maravilloso, el que Pablo se una a estos hombres que hubieran sido desconocidos para nosotros si Pablo no se hubiera asociado con ellos. Creemos que es un gesto muy noble de parte del apóstol Pablo. Él siempre se identifica a sí mismo con los hermanos. Él hizo eso. No es la persona que se queda aparte por encima de los demás. Esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. No pongamos a los predicadores sobre monumentos, sobre pedestales. Hay que colocarlos junto con las demás personas, y creemos que nosotros mismos los ministros somos responsables por esa insensatez hoy. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él comenzó en el ministerio, al presentarse en público, utilizaba un saco o una leva llamado Saco Príncipe Alberto. Y ese saco o esa leva es algo parecido a los de etiqueta. Él se vestía con una camisa blanca de cuello amplio, y por lo general utilizaba una corbata blanca o una corbata negra. Y él dice que se parecía más a una mula que estaba mirando por encima de un cerco blanco que a un predicador que estaba en el púlpito. Así es como él se sentía cuando utilizaba esa ropa. Luego, un día él se dio cuenta que él no tenía que vestirse de ninguna forma que fuera diferente a los demás miembros de la iglesia. Decía que él los miró y que no pudo observar a ninguno con una ropa tan ridícula como la que él tenía. Lo que hacía de él algo diferente de los demás. Porque, amigo oyente, uno no es diferente de los demás. No lo debería hacer porque los predicadores que conocemos son tal cual los demás seres humanos. Y es necesario que ellos estén junto con los demás. No creemos que Dios nos esté pidiendo a nosotros que vivamos de una forma diferente, hermano que nos escucha, de la cual él le ha pedido a usted que viva, de ninguna manera. Lo que él me pide a mí en este caso es que cuando yo estoy enseñando la palabra de Dios, tenga cuidado de que estoy presentando su palabra, y que estoy en realidad actuando en su nombre. Él quiere que yo tenga cuidado en cuanto a esto. En cuanto a mi forma de vivir, yo tengo que vivir con los demás hermanos hoy. Me gustaría dejar esto bien claro hoy. Creo que los predicadores hemos hecho mucho en cuanto a esto de la división entre el clérigo y el laico. Y esa es una distinción falsa en cuanto a la palabra de Dios concierne. No creemos que esté allí para nada. Permítanos ser francos, amigo oyente, y decir que un predicador pagado ha sido la maldición de la iglesia. Ahora, por favor, no nos entienda usted mal en esto. No creemos que pueda ser de ninguna otra forma hoy cuando todo es especializado. Pero después de todo, las herejías de la iglesia se han presentado a través de ministros pagados. Tenemos que reconocer eso. Hay dos cosas que son peligrosas hoy. Un ministro que trata de elevarse a sí mismo, y otro es el laico que trata de ser una autoridad en cuanto a la Biblia, y quien en realidad no ha estudiado la Biblia, sino que se ha apartado por alguna tangente, y es tan fácil salirse por la tangente. Y eso, amigo oyente, es lo que ha sido la disciplina más grande para nosotros, la de tomar la palabra de Dios completa y enseñarla en su totalidad. Creemos que si usted va a predicar la palabra de Dios completa y enseñarla totalmente, usted tiene que tocar todas las teclas del teclado. Uno no puede evitar esto. Hay muchas cosas que nos gusta enfatizar cuando llegamos a ellas, pero hemos de enfatizar todo lo que notamos, si vamos a hablar de toda la palabra de Dios, y nos gustaría que existiera esa clase de disciplina en la iglesia hoy, que cada iglesia tuviera que pasar a través de toda la Biblia. Eso, amigo oyente, evitaría que muchos de nosotros nos apartáramos por el camino equivocado muchas veces. Nos agrada mucho la introducción de este libro, de esta carta a los tesaronicenses. Esa fue la primera epístola escrita por Pablo, y él dice, «Pablo, Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesaronicenses». Esta carta es para la iglesia de los tesaronicenses, no es para la iglesia de los filipenses. Ellos eran un poquito diferente a los de Tesarónica, y van a vivir un poquito diferente. Pero la iglesia en Tesarónica es como la iglesia en Filipos. Es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora alguien puede decir, «Bueno, eso es algo nuevo, en Dios Padre». Él no ha dicho eso antes. Bueno, esta es la primera vez que él escribe, y lo dijo una vez, y eso tiene que ser suficiente. Él no lo va a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue quien dijo, «Yo quiero que todo el mundo sepa, cuando él oraba al Padre, que ellos están en mí, y yo estoy en ellos, de la misma manera en que el Padre y yo somos uno, y yo estoy en el Padre, y el Padre en mí». Así es que, cuando usted está en Cristo, amigo oyente, usted está en Dios el Padre también, y ese es un lugar muy seguro en el cual podemos estar. No hay ninguna caja de seguridad en ningún lugar que sea tan segura como esta. Ahora él dice, «Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Esa es la introducción típica que él tiene en todas sus epístolas. Primero viene la gracia, y luego la paz de Dios. Y es de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Mira, amigo oyente, hemos llegado al umbral de esta primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Por hoy vamos a detenernos aquí. Entraremos Dios mediante en nuestro próximo programa a estudiar y a considerar lo que Dios ha dejado expuesto aquí en esta epístola. En el día de hoy, amigo oyente, volvemos a esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer ahora el versículo dos del capítulo uno. Y dice, «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones». Usted notará que él usó la misma expresión en su carta a los filipenses. Fue presentada allí un poco diferente, pero es lo mismo. Pablo oraba por todas las iglesias que él había fundado. Pablo tenía una lista de oración bastante larga. Si usted quiere observar esa lista de oración, usted lo puede hacer compilándola de la Escritura, y si usted hiciera eso, se sorprendería de ver cuántas iglesias diferentes, personas y grupos de personas había por los cuales oraba Pablo. Él le daba gracias al Señor por esta iglesia debido a muchas cosas, y una de las más importantes era porque ellos eran un buen ejemplo. Eran más o menos lo que diríamos una iglesia modelo, y él le da gracias a Dios por ellos. Y Pablo también era muy dado a dar gracias, digamos de paso. Llegamos ahora al versículo tres, y pensamos que este es uno de los versículos más destacados en la Biblia, y sigue la misma norma del apóstol Pablo que uno puede encontrar en sus escritos. Él enfatizaba el número tres, que es la Trinidad. Creemos que eso es muy obvio. Y él dice aquí, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero, de la obra de vuestra fe, segundo, del trabajo de vuestro amor, y tercero, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una pausa aquí por algunos momentos porque consideramos que este es un versículo muy importante de las Escrituras y contiene un caudal de significado. Pablo está uniendo aquí a las tres gracias cristianas, la fe, el amor y la esperanza. Usted recordará que allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo trece, versículo trece, también tenemos estas tres cosas otra vez. Dice allí, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es que aquí vemos que Pablo está tomando estas tres cosas y las está enfatizando, y él las mencionará nuevamente en este mismo capítulo. Creemos que es muy interesante el ver la forma en que él hace esto y la forma en que ocurren las Escrituras. Un científico muy destacado, uno de los hombres que tuvo mucho que ver con el diseño de la capa que protege del calor a las cápsulas espaciales, estaba conversando en cierta ocasión con un predicador y le dijo, ¿ha notado usted alguna vez que el universo en el cual vivimos está dividido en una trinidad? Y el predicador respondió, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, le dijo el científico, observe esto por un momento. Usted y yo vivimos en un universo físico hoy que está hecho de tres cosas, tiempo, espacio y materia. Y luego le preguntó al predicador, ¿puede usted pensar de una cuarta cosa? Y el predicador respondió que no, que no podía pensar de una cuarta cosa, tiempo, espacio y materia. Pero este científico no se detuvo allí. Él dijo, ¿ha pensado usted alguna vez en que el tiempo está dividido en tres partes, pasado, presente y futuro? ¿Puede pensar en una cuarta? Y la respuesta del predicador otra vez fue negativa. Luego el científico continuó, ¿y qué me puede decir en cuanto al espacio? Bueno, dijo el predicador, no puedo decirle nada. Entonces el científico agregó, pues bien, el espacio está dividido en largo y ancho y altura. ¿Puede usted pensar en otra cosa? La gente habla de una cuarta dimensión, pero eso no ocurre en este universo material. Interesantes las observaciones de este científico, ¿verdad? Y amigo oyente, este universo en el cual usted y yo vivimos lleva la marca de la Trinidad. Y lo interesante de ver es que la palabra de Dios hace lo mismo. Pensamos que a través de toda ella, usted puede notar que el apóstol Pablo, en esta misma epístola, nos habla del hecho de que el hombre es una Trinidad. Creemos que es un poco diferente de la forma en que lo interpretamos hoy, pero ya hablaremos de esto cuando observemos lo que dice allá el capítulo cinco de esta primera epístola a los tesalonicenses, versículo veintitrés donde leemos, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí se mencionan las tres partes del hombre, así que, aparentemente, el hombre es una Trinidad. Usted recordará que al mismo comienzo Dios unió al hombre y a la mujer y les dijo, esto es interesante, los dos serán una sola carne. ¿Y cómo llegaron a ser una sola carne? En el hijo que tuvieron. Dos más uno es igual a tres. Y eso ocurre cada vez. Aquellos que han estudiado geometría plana saben que tres líneas siempre resultan en un plano completo. Y eso es muy interesante. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que, en el libro de Génesis, sólo tres de los hijos de Adán y Eva son mencionados? Ahora, no queremos decir aquí que Adán y Eva recibieron algunas lecciones de planificación familiar o que aprovecharon la píldora anticonceptiva. Ellos no hicieron eso, porque creemos que tuvieron más de tres hijos. Quizá hasta llegaron a tener cien. Y no se sorprenda demasiado, amigo oyente, porque después de todo, ellos fueron los que comenzaron a poblar este mundo. Los tres hijos que se mencionan, pues, son Caín, Abel y Zed. No se mencionan cuarto hijo. Ahora, aquí tenemos las tres gracias de la vida cristiana. Estas tres, dice Pablo, fe, esperanza y amor. Y creemos que usted, amigo oyente, puede encontrar en este versículo tres de la primera epístola a los tres alonicenses, la definición de la vida cristiana. El pasado es la obra de la fe. El presente es un trabajo de amor. Y el futuro es la paciencia en la esperanza. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Esta es la biografía del creyente. Estas son las cosas que permanecen porque son eternas en la vida del creyente. Ahora estas cosas son abstractas. Se encuentran por allá mientras que yo estoy aquí. ¿Qué es la fe? ¿Qué es amor? ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo puede uno sacarlos del espacio, de la teoría, y colocarlos en la realidad de la vida aquí abajo? ¿Cómo puede uno hacer de ellos algo concreto en lugar de ser cualidades abstractas? Quizá usted recuerde la historia de ese constructor que amaba a los niños. Un día él estaba construyendo una acera, un andén, y lo terminó esa tarde. Regresó al día siguiente y algunos niños habían caminado por el concreto y habían dejado sus huellas allí y él estaba muy enojado por esto. Él estaba tan enojado que estaba hablando consigo mismo y en voz alta. Cierto hombre pasó por allí y le dijo, oiga, pero yo pensaba que usted amaba a los niños. Y él dijo, sí, yo los amo en lo abstracto, no en el concreto. La pregunta aquí, amigo oyente, es, ¿cómo vamos a poner todo esto en lo concreto? Pablo toma estas tres palabras del espacio sideral y las coloca aquí ante nosotros. Él las baja al nivel donde nos encontramos nosotros. Él viste estas cualidades abstractas y les da cuerpo, por así decirlo, para que nosotros las podamos apreciar. Notamos cómo él hace eso. En el versículo tres nos dice, «Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo». Ahora leamos también el versículo nueve de este capítulo uno de la primera epístola a los tesaronicenses, que dice, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero». Aquí tenemos tres pasos en el andar de las vidas de los tesaronicenses. «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios?» La obra de la fe. «Para servir al Dios vivo y verdadero». La obra de amor. Y tercero, «Esperar de los cielos a su Hijo». Esa es la paciencia o la constancia en la esperanza. Aquí tenemos nuevamente estas tres cosas. Lo extraño de esto es que, en primer lugar, encontramos la obra de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir con «la obra de la fe»? Porque se nos dice que «por gracia soy salvos por medio de la fe», y no por obras para que nadie se gloríe. Y sin embargo, aquí se nos habla de «la obra de la fe». ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, creemos que lo que Pablo está haciendo aquí es aclarando que él y Santiago no se están contradiciendo el uno al otro. Después de todo, Santiago fue quien dijo, «Yo te mostraré mi fe por mis obras». Y esa es la obra de la fe, ¿no le parece? Y esa es la forma en que uno lo prueba a los demás». Alguien ha dicho que Santiago escribió su epístola para contradecir a Pablo. Bueno, amigo oyente, él no hizo eso porque, en realidad, Santiago fue la primera epístola que se escribió en el Nuevo Testamento. Y por cierto que Pablo no escribió para contradecir a Santiago. Ambos están hablando de la misma cosa. La fe es la respuesta del alma a la presentación de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo aclara aquí, que la fe es la respuesta del alma del hombre a la palabra de Dios. Cuando el hombre responde a la palabra de Dios, vemos que entonces él anda por fe. Pablo dice eso allá en su segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo siete. Dice, «Porque por fe andamos, no por vista». Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, usted recordará, allá en el capítulo seis del Evangelio según San Juan, versículo veintinueve, cuando se le acercaron y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, «Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado». Él está diciendo que usted no va a Dios por medio de su obra, sino que va por medio de la fe. Pero una fe viviente, entonces, se presenta a sí misma en la vida que se vive. Usted recordará que estos hombres que el Señor Jesucristo había llamado, salieron a pescar y no habían conseguido nada. El Señor Jesucristo subió al barco y les dijo que fueran mar adentro, y que echarán las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Esa es el juicio que expresa un pescador de mucha experiencia, y que conocía bien esa zona, la zona del mar de Galilea. Esa es una declaración de los hechos, esa es una declaración de las verdades desnudas. Toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Nosotros conocemos este mar, así es que no vale la pena, Señor, ir nuevamente allá». Ah, pero notemos lo que Simón Pedro dice, «Mas en tu palabra echaré la red». Lo que él está diciendo allí, amigo oyente, es que «yo saldré otra vez y pescaré nuevamente». Amigo oyente, esa es la obra de la fe. Y eso es lo que se necesita hoy. ¿Cuál es la obra de la fe? Es obrar según la palabra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Es el creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo eso. La palabra de Dios dice eso. Y usted obra o actúa según lo que la palabra de Dios dice. Y cuando usted hace eso, amigo oyente, eso es lo que presenta las obras al mundo hoy. La fe viviente presenta aquello de lo cual hemos estado hablando aquí. Una obra de fe. Esa es la obra de la fe. Debemos decir que vemos esto mismo ilustrado en la vida de Caín y Abel. ¿Qué es lo que anda mal en cuanto a Caín? Bueno, él es un pecador por naturaleza, pero también es un pecador por elección y acción. Se nos dice allá en Hebreos, capítulo once, versículo cuatro, «Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo». ¿Cómo? ¿Porque él era un muchachito muy bueno e iba a la iglesia todos los domingos? No, amigo oyente, eso no tiene nada que ver. Él era un pecador, pero respondió a la palabra de Dios y creyó en Dios. Y cuando él creyó en Dios, entonces él fue salvo. Amigo oyente, eso es lo que la fe es. Lo conecta a usted con Dios. Comunica a su corazón la palabra de Dios y usted responde. Eso es lo que es la conversión, es el creer a Dios. Ahora notemos lo que ocurrió. «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios?» dice el versículo nueve, del capítulo uno de esta primera carta a los tesaronicenses. Ahora Pablo no fue a Tesaronica y les dijo, «Bueno, yo no creo que sea muy bueno para ustedes el adorar ídolos, y eso es una cosa realmente terrible de hacer». Él nunca hizo eso, amigo oyente. Él fue allí y predicó a Cristo. La idolatría no era algo chocante o repulsivo para esta gente. Ellos se volvieron de los ídolos a Dios. Cuando él les presentó a Cristo, ellos creyeron en Dios y se volvieron a Dios, y cuando se volvieron a Dios, automáticamente se apartaron de los ídolos. Debemos decir que eso ocurre cuando usted cree en Dios. Hay personas que nos escriben diciendo que nosotros los hemos convertido. Nosotros, amigo oyente, no convertimos a nadie. Cierto hombre nos escribe diciendo, «¿Saben una cosa? Ustedes me salvaron hace tantos años y nunca los olvidaré». Bueno, apreciamos lo que él dice que no nos olvidará, pero nosotros nunca le salvamos a él, amigo oyente. No podemos hacer eso. Todo lo que hacemos es presentar la palabra de Dios, y usted cree en la palabra de Dios, y entonces el Espíritu de Dios hace algo. Esto es algo realmente maravilloso, amigo oyente. Luego tenemos, volviendo al versículo tres del capítulo uno de la primera epístola a los tesaronicenses, tenemos el trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es ese trabajo de amor? Bueno, Dios no salva por amor, Él salva por gracia, y eso es el amor en acción. Usted puede apreciar que el trabajo es algo contrario y opuesto al amor, no va junto con él. Pero, amigo oyente, el amor trabaja, y cuando hace eso, parece que no fuera trabajo. Es como esa niñita que iba cargando a su hermanito, y alguien pasó por su lado y le dijo, «¿No es ese niño demasiado pesado para ti?» Y entonces ella respondió, «No, señor, él es mi hermano». Y eso, amigo oyente, hace toda la diferencia. Es un trabajo de amor. Y el Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy directa. Él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y si usted no lo ama a Él, bueno, entonces no creemos que valga la pena el tratar de guardar esos mandamientos, amigo oyente. Cuando uno observa a la gente en su trabajo, digamos, un lunes por la mañana, puede observar que la mayoría de la gente no se encuentra muy contenta. La mayoría tiene una cara larga. Van a ese trabajo a hacer una tarea donde noventa y nueve personas de cada cien odian el trabajo que están haciendo. Es algo maravilloso el poder hacer un trabajo que uno ama, que a uno le gusta. Eso es el trabajo de nuestro amor. Y, amigo oyente, si el trabajo en la iglesia para usted es una carga grande o demasiada carga para usted, creemos que el Señor Jesucristo le diría, «Déjelo allí, hermano, no se preocupe por eso». Él no quiere que usted obre de esa manera. Usted debe amarle. Esa es una obra de amor, y eso debería caracterizar la vida del creyente hoy. En cierta ocasión el gran predicador Dwight L. Moody llegó a su hogar y sus parientes le dijeron, «Tienes que cancelar tus próximas reuniones, te ves muy cansado, estás completamente agotado». Y él respondió con esta tremenda declaración, «Yo estoy cansado por el trabajo, pero no estoy cansado del trabajo». Y es maravilloso, amigo oyente, el poder cansarse, agotarse en la obra de Dios, pero no cansarse de la obra de Dios. Amigo oyente, el amor a Dios se expresa en su obediencia. Usted puede hablar todo lo que quiera acerca de ser un creyente muy dedicado, consagrado, y nos cansa de veras a veces escuchar a personas que dicen, «Ah, yo soy un creyente consagrado». Bueno, pruebe eso, amigo oyente. ¿Puede probar eso por el amor que usted tiene para Él? Y su amor se manifiesta a sí mismo en la obediencia. Créanos, amigo oyente, usted obedezca a Dios, eso es lo que es de suma importancia. Consideremos ahora la última expresión que tenemos aquí en este versículo tres, de este capítulo uno de la primera epístola a los que salonicenses. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos aquí para que podamos apreciarlo en el versículo nueve, donde dice, «Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero». Y ellos le amaban a Él como podemos apreciar. Y ahora aman al Señor Jesucristo. Ahora, la tercera cosa es que ellos están esperando a Su Hijo del cielo. Y aquí uno tiene la constancia en la esperanza. Cada persona el día de hoy vive con alguna esperanza del futuro. Hay muchas personas que hoy parecen no tener mucha esperanza, pero deberían tenerla. Martín Lutero explica esto de la siguiente manera. «Todo lo que se hace en el mundo, se hace por esperanza». Y alguien dijo, «Esperanza, alegría poco segura». Y Gracián también dijo, «Es la espera, fruto de grandes corazones, y muy fecunda en grandes aciertos». Y Antonio Hurtado de Mendoza dijo, «La dulce enfermedad de la esperanza». Y también tenemos lo que dijo Severo Catalina, «La esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente, al soplo de las ilusiones». Y luego, Juan Valera en su penúltimo verso de su composición a Catalina dijo, «La esperanza es la flor de primavera». Y aun así hay gran cantidad de personas hoy que no tienen ninguna esperanza. ¡Qué cuadro más maravilloso y glorioso el que tenemos aquí, de que podemos servir a Dios vivo y verdadero, y esperar a que Su Hijo venga del cielo! Y eso, amigo oyente, es la bendita esperanza hoy. Hay gran cantidad de personas hoy que tienen la esperanza de que el hombre pueda resolver todos sus problemas, que pueda traer paz y prosperidad al mundo, pero él no puede hacer eso, amigo oyente. En un sentido, usted está corriendo detrás de un fuego fatuo de felicidad, y eso explotará como una de esas burbujas de jabón. Dios sacó al hombre del paraíso. El hombre era un pecador, pero Dios no lo dejó vivir para siempre en el pecado. Cada edad es una época de crisis cósmica. ¿Cuál es su esperanza, amigo oyente? ¿Se basa su esperanza en un partido político? ¿Ha puesto usted su esperanza en una organización hecha por los hombres? Que Dios tenga misericordia del hombre hoy que ha puesto su esperanza en alguna barquilla frágil que el hombre navega. Nos gustaría llevar un cartel que diga, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amigo oyente, aquí tenemos una gloriosa Trinidad, y es la biografía de la iglesia de Tesalónica. Esperamos que esto pueda ser la biografía de su iglesia y de la mía también hoy. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Retornaremos yo mediante en nuestro próximo programa para la continuación de este interesante estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Esperamos que lea usted el resto de este primer capítulo para que esté mejor preparado para nuestro siguiente estudio. Amigo oyente, en el primer capítulo de esta primera epístola a los tesaronicenses, estamos tratando con unas verdades tremendas. Por cierto que da qué pensar que Pablo les está escribiendo aquí a aquellos que habían sido creyentes por sólo unos pocos meses, y que ellos habían sido creyentes por un mes cuando él los dejó. Y aquí él les está respondiendo a las preguntas que ellos habían hecho, y está conversando con ellos. En realidad, era un nivel espiritual bastante elevado. Vimos en nuestro estudio anterior que él unió a la fe, el amor y la esperanza, los tres tiempos, digamos, de la vida cristiana, la obra de fe que mira hacia atrás a la cruz y produce buenas obras en la vida. Un trabajo de amor, y amor y trabajo parecerían ser cosas muy separadas, pero esa es la base y la motivación por la cual el Hijo de Dios tiene que servir a Cristo en el día de hoy. Y eso es para el presente. Y luego mira hacia el futuro, la constancia en la esperanza, eso es algo que la esperanza no produce ordinariamente, y es paciencia. Puede producir la impaciencia, pero esta es una clase de esperanza diferente. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo uno, el apóstol Pablo presenta otra gran verdad, veamos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y aquí tenemos nuevamente esa palabra, elección. Usted recordará que cuando estudiamos allá la epístola a los en el capítulo uno, versículo cuatro, leímos, «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él». Cuando tratamos este tema anteriormente, recibimos cartas de algunas personas que decían que enfatizamos quizá un poco débilmente este asunto de la elección, que no lo tratamos como debimos haberlo hecho. Otros, sin embargo, pensaban que nos fuimos a un extremo, que fuimos demasiado lejos hablando en cuanto a esto. Y ya que tuvimos estas dos reacciones, la una de un lado y la otra en el otro, llegamos entonces a la conclusión de que quizá estuvimos en lo justo, porque unas personas lo vieron en un extremo y las otras lo vieron en el otro extremo, y estamos seguros que no podemos estar en ambos. Así es que tiene que estar en algún lugar en el medio, y eso debe estar casi justo. Pues bien, de todos modos, aquí tratamos una vez más este tema. El versículo cuatro, «Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección». A Pablo no le molestaba esto de hablar con esta gente en cuanto a la elección, y aquí una vez más estamos tratando con el lado de Dios, del Libro de Cuentas. Es el lado que usted y yo no vemos ni llegaremos a ver. Pero hay grandes axiomas de verdades que deben ser señaladas. Quizá usted recuerda que cuando estudiaba geometría, debía aceptar ciertas cosas. Los maestros no trataban de probarlas, simplemente decían, «Estas cosas son ciertas, usted tiene que aceptarlas». Y una de ellas es que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, nunca hemos tenido la oportunidad de discutir en cuanto a eso. Nadie nunca ha probado eso para mí, sin embargo, existe una proposición de geometría que puede probar eso. De todos modos, hay varias cosas que uno acepta como hecho sin ninguna prueba. Y una de las cosas que usted tiene que aceptar es el hecho de que hay ciertas cosas que usted no puede probar, pero que son ciertas. Con esto en mente, entonces, analicemos lo que nos dice este versículo cuatro. Leamos una vez más. «Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección». Lo interesante de notar aquí es que Pablo no trata de argumentar en cuanto a esto o probarlo. Él lo declara como un hecho. Bueno, observemos esto quizá desde un punto de vista un poquito diferente. Aquí estamos hablando acerca del derecho soberano del Creador. Debemos reconocer hoy algo que ha sido básico en el establecimiento de la nación norteamericana, por ejemplo. Un país que en los últimos cincuenta años ha estado bajo el control de hombres que no conocen ni el origen ni el comienzo de esa nación. Y el impacto que los puritanos tuvieron en cuanto a esa nación ha sido algo tremendo. Una de las grandes verdades que los puritanos mantuvieron, y algo que era básico en su estilo de vida, fue el de la soberanía de Dios. Eso está detrás de este asunto de elección. Eso está detrás, en realidad, de todo en la vida el día de hoy. Y ese es el derecho soberano del Creador. Y necesitamos reconocer que Él ha creado este universo. En este momento no nos concierne cómo lo hizo Él. No estamos considerando aquí el relato de la creación en el libro de Génesis. Lo que nos conviene es el hecho de que, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora hay aquellas personas que están dispuestas a decir que Él lo creó, pero que le niegan el derecho de dirigir este universo. Le niegan a Él el derecho de darle cierto propósito. Mire, amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un universo que Dios ha creado y que este universo existe hoy para Su gloria. En el sermón del monte el Señor Jesucristo dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen...» ¿A quién? ¿A usted? No, amigo oyente, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amigo oyente, usted que es creyente, y a cualquier otro que nos está escuchando en este instante, dice, «Dios es el Creador, y este universo existe para Su gloria. Él es Dios, y junto a Él no hay ningún otro». Y Él no le pide consejos a nadie. Él está haciendo andar este universo para Su propio propósito. Él lo está dirigiendo para Su propia gloria. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un universo que en realidad es teocéntrico, eso quiere decir centrado en Dios, Dios céntrico, no antropocéntrico, o sea, no es centrado en el hombre, hombrecéntrico. Tampoco es geocéntrico, o sea, centrado en la tierra, sino que es uranocéntrico, es decir, cielocéntrico, centrado en el cielo. Este es el universo de Dios, y Él lo está guiando a Su manera. Es necesario decir algo más. Dios no es un tirano, Dios es justo, Dios es santo, y todo lo que Dios hace es justo. Quizá usted no piense de esa manera. Si es así, permítanos decirle algo, amigo oyente. Si usted no cree que Dios es justo en lo que Él está haciendo hoy, que Él no está siguiendo el mejor plan, permítanos entonces decirle que usted está equivocado. Dios no se equivoca, amigo oyente, es usted quien está equivocado, y usted es la persona que necesita corregir su modo de pensar, porque si no lo hace, entonces usted no está andando con el universo. Este universo existe para Él, para Su gloria, para Su propósito, y nada va a ocurrir en este mundo que no sea para la gloria de Dios. Él es quien está controlando este universo hoy. Con eso en mente, observemos algo más. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez que el mismo hecho de que usted haya nacido, eso es realmente algo? Piensa que usted quizá no hubiera llegado a existir. Lo mismo me podría haber ocurrido a mí, por supuesto. Amigo oyente, Dios nunca me preguntó a mí si yo quería existir. Él es quien pensó en cuanto a esto, y Él es quien es responsable por mi existencia. Él nunca me preguntó a mí si yo quería ser hombre o mujer. Tampoco me preguntó si yo quería nacer en el día que nací. Yo no puedo elegir mis padres ni cómo quería que ellos fueran, si ricos o pobres, nada de eso. Dios hoy está en control de este universo, es Su universo. Quizás a usted no le guste esto, pero ocurre que así es. Y ninguno es elegido hoy en contra de la voluntad de Él, ninguno es rechazado en contra de la voluntad de Él, y Dios es correcto en todo lo que Él hace. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, ¿hay alguna injusticia en Dios? Y él no permite ni que usted ni que yo contestemos a esto. Él lo contesta rápidamente diciendo, de ninguna manera. Amigo oyente, Dios está en lo correcto en todo lo que Él hace. Y hoy nosotros necesitamos regresar a ese lugar y reconocer que somos simplemente criaturas. Y cuando usted regresa a ese lugar, de que nosotros somos nada más que criaturas, y regresamos a la posición de que usted y yo no sólo somos criaturas sino que también somos completamente depravados, ¡ah, amigo oyente, yo sé que eso no es muy popular hoy! Nos gusta darnos palmaditas en la espalda unos a los otros, nos gusta decirnos unos a otros lo maravillosos que somos. Es por eso que se hacen banquetes y fiestas tratando de exaltar, de reconocer a una persona que se destaca en esto o en aquello. La raza humana tiene que hacer eso para animarnos y hacernos creer que sí somos algo aquí abajo. Pero nosotros estamos en rebelión contra Dios, esa es la verdad, y pensar que Dios siquiera nos ha considerado a nosotros. Hoy no se piensa mucho de aquellas personas, los puritanos, que crearon al país norteamericano como veníamos hablando. Sin embargo, ellos lucharon para que ese país llegara a ser grande. La generación de ahora no lo hizo, fueron ellos los que lo hicieron. Otros hombres trabajaron y luego otros entraron y disfrutaron de sus labores. Una de las cosas que ellos enfatizaron era la libertad de cada persona a tener su propio juicio privado. Aún este pecador tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque ningún otro pecador tiene ningún derecho de hacer una decisión por usted o por mí. Pero la generación del presente no conoce todo esto, y esa es la razón por la cual es difícil hacer que dé resultado la democracia. Uno no puede hacer que la democracia obre propiamente hasta cuando uno reconozca algo de la soberanía de Dios, y hasta cuando uno reconozca que es una criatura y que debe inclinarse ante Él. Quizá a usted, amigo oyente, no le guste este versículo, y si es así entonces tendrá que argumentarlo con el apóstol Pablo y con el Espíritu Santo realmente. No tiene que darnos argumentos a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Si fuera cosa nuestra, quizá hubiéramos puesto las cosas un poquito diferente, más suaves tal vez. Pero lo que él dice, en el versículo cuatro, es esto, «Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección». Repetimos, quizá esto no le guste a usted, pero así es como ha sucedido. Y Dios es quien está en control de este universo. En lugar de salir a la calle en protesta por esto o aquello, ¿por qué, amigo oyente, no se inclina a usted ante Él y le da gracias? Porque Él le ha dado a usted su existencia. Porque Él le ha dado a usted la oportunidad de ser una persona con libre albedrío y que pueda hacer una decisión en cuanto a Él. Y aún está en pie su invitación que dice, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Amigo oyente, si usted tiene sed, esa sed profunda, venga a Él. Dice usted que no tiene sed, entonces olvídese de esto, amigo oyente. Eso es lo que Él está diciendo. Opinamos que Dios está ofreciendo la salvación a este mundo hoy y está diciendo a los hombres y las mujeres que aprovechen esto o que lo dejen de lado. Ahí es donde usted puede usar su libertad. Usted o bien le puede elegir a Él o le puede rechazar. Usted tiene que hacer una u otra cosa, y ahí es donde usted tiene libertad de hacerlo. Este es un gran versículo, ¿no le parece? Esto nos da una fortaleza en lugar de ser personas que dudamos y que vamos de aquí para allá sin saber qué hacer. Notemos ahora que el versículo cinco es también un gran versículo. Allí leemos, «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros». Presta atención, amigo oyente, a lo que aquí se dice. Pablo está diciendo, «Ustedes sabían que cuando nosotros llegamos entre ustedes, que éramos nada más que seres humanos, seres humanos débiles, con labios de barro, con lenguas de barro, y todo lo que nosotros podíamos decir era nada más que palabras. Pero nosotros presentamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios vino a ustedes, no sólo en palabras nada más, sino en poder, y notemos esto, en el Espíritu Santo». Ahora, amigo oyente, esto hace de esta tarea que nosotros tenemos, y es un trabajo y nos gusta mucho, esto hace de esta tarea el trabajo más maravilloso en todo el mundo. Nos gusta mucho enseñar la palabra de Dios, ¿y sabe usted por qué? Porque si yo estoy predicando la palabra de Dios, es nada más que palabras en lo que a mí respecta, y nadie se da más cuenta de esto que yo. Pero permítame decirle que si el Espíritu de Dios toma estas palabras y las usa, entonces, amigo oyente, éstas llegarán a ser poderosas. Es por eso que nos emociona tanto las cartas que nos llegan. Ante nosotros tenemos muchas cartas, y las hemos leído. No las podemos compartir todas con usted, por supuesto, sería bueno si pudiéramos, pero hay algunas que se destacan, como un hombre del cual nos cuenta su esposa. Ella dice que la primera oportunidad que sintonizó nuestro programa, él se pasó como treinta minutos maldiciendo al predicador. No creemos que haya pensado mucho de nosotros, pero ella continuó sintonizando el programa, y en cierta ocasión él se puso a discutir con nosotros. Y luego ella continuó diciendo, un día me olvidé de encender el receptor, y él me hizo recordar de esto, y luego él escuchó. Y luego, un día él se arrodilló al lado del receptor, y aceptó a Cristo como su Salvador. Amigo oyente, usted piensa que eso es porque yo soy un vendedor superior. Usted está muy equivocado. Yo no puedo vender nada. Lo tremendo de todo esto es que el Espíritu Santo de Dios puede usar la palabra de Dios, y allí es donde ponemos nosotros nuestra confianza. Amigo oyente, nosotros no sólo creemos, y esperamos que usted escuche esto bien atentamente, no sólo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es infalible, y espero un momento, no comience a escribirnos para explicarnos todas las introducciones y todos los problemas en cuanto al texto. Eso ya lo sabemos. Nosotros aceptamos que la palabra de Dios es infalible y que Dios nos está hablando a nosotros. Con eso no se termina la cosa. Seguimos más adelante aún. Creemos que cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios aquí, puede llegar a su corazón y al mío, puede entrar en su vida y en la mía, y las puede transformar completamente. Y creemos también que la gente nace de nuevo, no por la debilidad de la carne, no por el decir unas pocas palabras aquí por radio, algunas palabras mágicas, sino siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el Espíritu de Dios puede tomar la palabra de Dios y hacerla real para nosotros. Amigo oyente, creemos que la palabra de Dios es esa clase de cosa. Y no creemos que Él podía tomar, por ejemplo, la guía telefónica y hacer mucho con eso. No creemos que Él pueda tomar el catálogo de ventas de una compañía y hacer algo con eso. Tampoco creemos que el Espíritu de Dios pueda tomar una revista popular de la actualidad y hacer algo con eso. Pero sí creemos que el Espíritu de Dios puede y quiere tomar la palabra de Dios aquí y hacer de esto lo que es, el único milagro que existe hoy. Es por eso que no creemos que haga falta ninguna clase de priquiñuela en este programa. No es necesario que lo pongamos a dormir a usted cantando. Tampoco debemos tratar de atraerle a usted a un lugar muy cómodo. Comenzamos este programa radial con la idea de predicar la palabra de Dios, y no sabemos cuántas han sido las personas que han apagado sus receptores hasta ahora. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Si el Espíritu de Dios no quiere que eso suceda de esta manera, entonces Él buscará a alguien que lo haga de alguna otra forma. Pero mientras tanto nosotros estemos en el aire, vamos a predicar la palabra de Dios como está en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es milagrosa hoy, y no es necesario utilizar ninguna clase de priquiñuela de las que existen en la actualidad. Todo es asunto de preparar alguna clase de programa para atraer a la gente. La palabra de Dios, amigo oyente, si nosotros sólo la creemos, puede hacer esto. Permítame leer nuevamente el versículo cinco y también el seis, de este capítulo uno, de la primera epístola a los tesaronicenses. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para desarrollar ese versículo, pero lo hemos leído por el hecho de que la palabra de Dios fue a Tesalónica, una colonia romana, lo que quiere decir que no sólo era un lugar pagano, sino que estaba controlado por uno de los poderes más grandes, un gobierno militar, poderes políticos que el mundo nunca ha visto. Y la palabra de Dios fue a ese lugar y tocó los corazones y las vidas de la gente y los transformó. Eso, amigo oyente, eso es lo que queremos decir, y aún puede hacer esto en este mismo día. ¡Cómo me hubiera gustado a mí creer de la forma en que debería haberlo hecho! Esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo que sucedería. En el Evangelio según San Juan capítulo dieciséis versículos siete y ocho dice, «Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». El Espíritu santo amigo oyente se encuentra hoy en el mundo, y Él es el único que puede convencer a la gente. Yo no lo puedo hacer, ninguna otra persona puede hacerlo. Es por eso que creemos que la palabra de Dios sea esparcida, no sólo en palabra únicamente, y queremos que eso suceda, el hecho de la palabra de Dios. Eso es importante. Pero no necesita envellecimiento, sólo necesita ser presentada y necesita ser comunicada con significado a los corazones y a las vidas de los hombres. Y, amigo oyente, si usted que escucha, si usted es una persona que no es salva, si usted escucha, amigo oyente, Jesucristo puede transformar su corazón, puede transformar totalmente su vida, puede darle una vida nueva, una vida eterna. Puede cambiarle a usted de un incrédulo, de un pecador perdido, de un pecador sin esperanza, en un hijo de Dios. Puede integrarle en la familia de Dios. Y eso, amigo oyente, es uno de los milagros más grandes, más poderosos que pueda tener lugar hoy, y no hay nada con qué compararlo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, y continuaremos yo mediante el estudio de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses, en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, continuamos en nuestro estudio del primer capítulo de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. En nuestro programa anterior observamos lo que nos decía el versículo cinco, pusimos mucho énfasis en esto porque creemos que Pablo dice aquí algo muy importante, así es que vamos a leer otra vez este versículo cinco. «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros». Lo primero que es necesario para una persona es escuchar la palabra de Dios. Eso es muy importante. Es necesario que la persona escuche el Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la parte natural de esto. Pero esto no termina allí porque la palabra de Dios es un libro sobrenatural y es algo que usa el Espíritu de Dios. Por tanto, es esencial que el Espíritu de Dios tome estas cosas y las haga reales a nuestros corazones. Es decir que, en realidad, haga un milagro. O sea que, sin el Espíritu Santo, el Evangelio es simplemente palabras. Eso es todo. Con el Espíritu Santo, por otra parte, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo continúa hablando en el versículo seis, el cual lo leímos en nuestro programa anterior, pero no tratamos con lo que esto dice de una manera extensa. En esa porción de la primera epístola a los tesalonicenses, tenemos algunos pensamientos tremendos. Y nos sorprende mucho esto porque Pablo está hablando a un grupo de personas que eran creyentes por muy breve tiempo. Unos creyentes nuevos nos escribieron en cierta ocasión, diciendo que habían sido salvos hacía ocho meses nada más, y que estaban bebiendo prácticamente la palabra de Dios. Ellos la llamaban un postre. Pues bien, piense usted, amigo oyente, en estos nuevos santos en Tesalónica. Y Pablo les está hablando acerca de la elección, y también les habla en cuanto a las doctrinas de la vida cristiana. Ahora él les está hablando en cuanto a cómo les llegó a ellos el Evangelio. Y dice que no fue en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y en el versículo seis dice, «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo». El apóstol Pablo podía citar a Silas, a Timoteo y a sí mismo como ejemplos. Ahora yo voy a evitar el presentarme a mí mismo como ejemplo. No creo ser uno muy bueno. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el imperio romano, yendo de un lugar a otro, él se presenta a sí mismo como ejemplo a estos creyentes. Pablo dice aquí, y creemos que esto se relaciona a él y a los que le siguen, él dice, «recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo». Aquí tenemos dos palabras que podemos considerar como antípodas. Estas palabras están tan alejadas la una de la otra como lo es el oriente del occidente, y nos estamos refiriendo a la palabra «tribulación» o «aflicción» y a la palabra «gozo». Estas palabras no van juntas, no pertenecen la una con la otra. Son tan opuestas como la noche al día, como lo es el frío al calor. Ellas son palabras extremas en las direcciones opuestas, uno no podría apartarse más que eso, y nunca las asociamos juntas hoy. Si una persona está en tribulación y en sufrimiento, esa persona no puede tener ningún gozo, según nuestra forma natural de observar las cosas. Y si esa persona tiene gozo en su vida, entonces por seguro que no puede estar sufriendo. Sin embargo, existen unos maravillosos santos de Dios que han soportado tribulación y angustia, y al mismo tiempo han tenido el gozo del Señor en sus corazones. Ahora eso es un verdadero triunfo. Hay muchas personas que cuentan de lo maravilloso que es Dios porque les ha sanado de alguna enfermedad. Permítanos decir lo siguiente. Conocemos a algunos santos maravillosos de Dios, mucho más maravillosos de lo que yo espero poder llegar a ser. Esta gente está en este mismo momento en su hogar o en un hospital, guardando cama a causa de una enfermedad, sufriendo tribulación y dolor. Y sin embargo, ellos tienen ese gozo del Señor en su corazón. Y amigo oyente, no hay ninguna persona en el día de hoy que esté en un club nocturno, o que vaya a un lugar de diversión, o que esté participando en cualquier clase de entretenimiento, que vaya a algún lugar para ser entretenido, esta persona no puede estar allí y sufrir y gozarse al mismo tiempo. El mundo no puede poner estas cosas juntas. El apóstol Pablo está diciendo aquí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esto quiere decir sufrimiento, persecución, dolor y quebrantamiento de corazón. Pero también había gozo en el Espíritu Santo. Amigo oyente, eso es lo que usted puede llamar agridulce. Hay ciertas comidas chinas que tienen sabor agridulce. Ellos tienen platos que son llamados así. Y eso existe en la vida. Puede existir aquello que es agrio y amargo, y al mismo tiempo puede haber la dulzura en el corazón y en la vida. Una creyente tuvo que padecer mucho sufrimiento debido a una enfermedad. En el momento en que ella iba a ser bautizada en su propio hogar porque no podía salir de su casa, gritaba a causa del dolor del que siempre sufría. Sin embargo, ella fue bautizada. Y esta mujer, en el medio mismo de su sufrimiento humano extremo, tenía el gozo del Señor en su vida. Y cuando alguien podía visitarla, salía de ese lugar habiendo recibido una verdadera bendición, y no sentía como que había hecho mucho para ayudarla a ella. Sin embargo, ella había hecho mucho para ayudar a la persona que le visitaba. ¡Cuán maravilloso es poder ver hoy a creyentes que tienen esa clase de experiencia, y que aun así pueden regocijarse en el Señor! Amigo oyente, estas son dos palabras que usted no puede poner juntas, con excepción de hacerlo en el corazón del creyente y en la vida cristiana. Y no siempre en todos ellos, por supuesto. Pero aquí tenemos un ejemplo en Tesalónica. Y como resultado de eso, el apóstol Pablo dice en el versículo siete, «De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído». Acaya era una provincia de Grecia, y en realidad en toda Grecia, y en toda Macedonia que ocupaba el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, en lo que se refiere a la sección europea, esta iglesia en Tesalónica, una colonia romana, fue en unos pocos meses un ejemplo para todas las demás. ¡Qué testimonio más maravilloso, glorioso el que ellos tenían! En el día de hoy tenemos ejemplos en muchos lugares de creyentes que dan testimonio en este sentido en forma personal, pero en realidad hay muy pocas iglesias como tales que son conocidas de cerca y de lejos como siendo ejemplos de la fe cristiana. Hablando honradamente, es extraño que no tengamos más iglesias locales. Sin embargo, hay muchas iglesias, y no las vamos a mencionar por nombre, pero hay muchas que son muy buenos ejemplos. La verdad es que lamentamos no poder decir que todas las iglesias son así. Pero esta iglesia en Tesalónica era un ejemplo. Ahora, en el versículo ocho dice, «Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada». Creemos que el apóstol Pablo está diciendo aquí que eso ocurrió en todo el mundo. En cuanto a él le concernía, en lugares que él había visitado, porque él está diciendo, «Cuando yo llego a otro lugar, la reputación de esta iglesia ya ha llegado allí, y la gente ya está hablando acerca de esta iglesia». Por tanto, Pablo dice, «No ha sido necesario para mí decir nada en cuanto a la iglesia de Tesalónica, porque la gente allí está ya hablando acerca de esto». Por supuesto que eso estaba limitado a los viajes del apóstol Pablo a los lugares que él visitaba. Pero nos revela algo de la gran reputación de esta iglesia en aquellos días. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo uno de la primera epístola a los tesaronicenses. «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera». Ya hemos visto lo que nos dicen los versículos nueve y diez, con los cuales finaliza este capítulo uno, en relación con lo que nos explica el versículo tres de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Tenemos las tres cosas aquí ilustradas. Queremos observarlas ahora, de una forma un poco diferente, en conexión con lo que se dice aquí. Aquí él dice tres cosas. «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis». Tres cosas tuvieron lugar. Tres cosas que el apóstol Pablo podía mencionar en cuanto a la obra de fe, el trabajo de amor, y la constancia en la esperanza. En primer lugar tenemos, «Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios». Esa es la obra de fe. Número dos, «Para servir al Dios vivo y verdadero». Ese es el trabajo de amor. Y ahora el versículo diez dice, «Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera». Allí tenemos la paciencia, la constancia en la esperanza. Consideremos esto ahora de una forma un poco diferente. Pablo está diciendo aquí que cuando él llegó a Tesalónica, él no anunció que iba a presentar una serie de mensajes denunciando la idolatría, o diciéndoles algo que tenía relación con los errores que existían en la adoración de Apolo, o de Venus, o de cualquier otro de los dioses o diosas del imperio romano. Lo que Pablo hizo, cuando llegó a Tesalónica, fue el predicar a Cristo, y cuando él predicó a Cristo, ellos entonces se volvieron de los ídolos a Dios. Y queremos aclarar lo que se dice aquí porque esto es de suma importancia, y queremos que usted nos escuche muy cuidadosamente, porque estamos hoy escuchando que el arrepentimiento es algo esencial para la salvación, y usted debe arrepentirse y luego creer, como si fueran dos cosas. Ambas están unidas en lo mismo, y usted tiene a las dos cosas aquí. ¿Sabía usted que la palabra arrepentimiento es dada a la iglesia? Tome por ejemplo las siete iglesias en Asia, mencionadas en los capítulos dos y tres del Apocalipsis. Allí se les dice a ellos que la iglesia tiene que arrepentirse, pero el día de hoy la iglesia está tratando de decirle a los demás, fuera de ella, que se arrepientan, y es la iglesia la que necesita arrepentirse. Usted y yo como creyentes hoy necesitamos arrepentirnos, y encontramos que necesitamos hacerlo mucho en el día de hoy. Creemos que ahora es la oportunidad cuando muchos de nosotros necesitamos postrarnos sobre nuestros rostros ante Dios y arrepentirnos, no ir de un lado para otro diciéndole eso al hombre inconverso que se encuentra en la calle. Pablo no le andaba diciendo eso. Pablo no le decía cuán equivocado estaba al adorar esos ídolos. El apóstol Pablo predicaba a Cristo, y cuando él predicaba a Cristo, la gente se convertía de los ídolos a Dios. Y quisiéramos que usted aprecie algo aquí, amigo oyente. Creemos que es de mucha importancia. Cuando ellos se volvieron a Dios, allí tenemos la obra de la fe, eso es lo que la fe hizo. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero preste atención, ellos se volvieron de los ídolos también. Sí, amigo oyente, eso está correcto. Eso es arrepentimiento, pero el dejar a los ídolos fue la consecuencia de haber creído a Dios. Amigo oyente, en el momento en que ellos se volvieron a Dios, automáticamente se apartaron de los ídolos. Queremos que usted haga algo ahora. Tome su mano derecha y observe la palma de su mano. Muy bien. Ahora, voltee su mano. Cuando usted volteó la mano, en ese mismo instante en el cual usted volteó el dorso de su mano hacia usted, ¿qué sucedió? Pues usted volteó la palma de su mano hacia abajo. Usted no se puede volver a Cristo sin volverse de alguna otra cosa, amigo oyente. Y eso de volverse de otra cosa es arrepentimiento. Necesitamos presentar al Señor Jesucristo como Salvador de nuestros pecados, que usted es un pecador perdido. Ahora usted puede sentarse allí y orar en cuanto a sus pecados hasta cuando llegue el día del juicio, pero eso no lo va a beneficiar a usted de ninguna manera. Cierto hombre era un alcohólico. Murió siendo alcohólico. Y ese hombre podía sentarse y llorar porque era un alcohólico y se embriagaba constantemente. ¡Cuán terrible era eso! Pero él nunca se volvió a Cristo. Y amigo oyente, él podía arrepentirse de eso todo el tiempo. Y hay muchas personas que pueden derramar lágrimas, muchas lágrimas. Y las lágrimas están bien cuando significan algo. Quizás usted haya oído esa historia acerca de ese barquito que acostumbraba llevar carga por el río. Cuando tenía que llevar una carga contra la corriente, tenía problemas porque tenía una caldera muy pequeñita y un pito demasiado grande. Y cuando el capitán hacía sonar el pito, pues ese barquito no podía avanzar contra la corriente, sino que comenzaba a irse hacia atrás con la corriente. Y hay muchas personas hoy que están en la misma situación. Ellos se pueden arrepentir y derramar lágrimas por todas partes. ¡Ah, qué pito tan grande el que tienen! Y amigo oyente, eso no le da a usted ningún beneficio. Lo importante es que cuando usted se vuelve a Cristo, se va a apartar de algo. Usted se convierte del pecado. Si usted, amigo oyente, no se vuelve del pecado, entonces no se ha vuelto a Cristo. Porque, amigo oyente, cuando yo volteo la palma de mi mano hacia abajo, el dorso de la mano se vuelve hacia mí. Y usted no puede volverse a Cristo sin volverse o apartarse de algo. Y eso es arrepentimiento. Y esta gente se convirtió de los ídolos a Dios, y al convertirse de esos ídolos, nos imaginamos que muchos de ellos habrán llorado por el tiempo que desperdiciaron adorando esos ídolos. Ahora no sólo hicieron eso de convertirse de los ídolos a Dios, sino que lo hicieron para servir al Dios vivo y verdadero. Amigo oyente, ahora ellos están sirviendo a Dios, y eso significa que allí hubo una obra de amor. Usted no puede servir a Cristo a no ser que le ame. Él dejó eso bien en claro. Él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Supongamos que usted no le ama. Bueno, entonces, no hay ningún mandamiento para usted. «Si me amáis», él dice, «guardad mis mandamientos». Ahora alguien quizá diga, «Yo voy a salir a predicar el Evangelio». Pero si usted no le ama, él le dice, «Quedes en su casa». Ahora usted dice, «¿Y cómo sabe usted eso?» Bueno, porque ese es uno de sus mandamientos. «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio». Eso es lo que él dijo, ese es su mandamiento. Y también dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Sí, señor, pero yo no te amo. Entonces creemos que él le diría, «¿Qué eres en su casa?» ¿Recuerda usted a Simón Pedro? El Señor le dijo, «Apacienta mis corderos». «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Él no le preguntó, «¿Por qué me negaste? ¿Prometes hacer las cosas mejor si yo te dejo predicar el sermón en el día de Pentecostés?» Él no le dijo eso. El Señor le dijo, «Simón, ¿me amas?» Y si usted le ama, amigo oyente, entonces usted puede servirle. Pero si usted no le ama, entonces olvídelo, amigo oyente. Quizá a usted le parezca esto un poco duro, pero no somos nosotros los que lo estamos diciendo, sino Él quien lo dijo. Y hoy necesitamos amor por el Señor Jesucristo. Eso es lo que se necesita para verdaderamente servirle. Luego en el versículo 10 leemos, «Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera». Esperar al Hijo aparentemente no quiere decir sentarse, porque, amigo oyente, usted le va a servir si usted le ama, y si usted le está esperando es porque usted no está sentado sin hacer nada. Quiere decir que usted está ocupado. En cierta ocasión el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, estuvo predicando al aire libre. Una persona que lo escuchó vino a visitarle y le dijo, «Escuché su mensaje anoche». Aparentemente ese hombre había escuchado que el doctor McGee era un predicador fundamentalista y que él creía en la venida de Cristo. El doctor McGee dijo que él era fundamentalista y premilenario. Este otro hombre dijo, «¿Sabe una cosa? Usted no hablaba anoche como esas personas que tienen sus narices contra el vidrio de la ventana esperando que el Señor venga». A lo cual el doctor McGee le contestó, «No, yo nunca sentí ser esa clase de persona que tiene su nariz pegada al vidrio esperando que el Señor venga». Es interesante saber que aquellos que están esperando que el Señor venga no tienen sus narices pegadas al vidrio. La mía está aplastada, pero eso no fue lo que le causó que esté así. Yo no creo que aquellos que realmente están esperando la venida del Señor van a poner sus narices contra la ventana». Entonces ese hombre dijo, «¿Qué quiere decir con eso?» «Bueno», le contestó el doctor McGee, «Miremos las cosas tal cual son. Su denominación y la mía están haciendo regresar a los misioneros de los lugares donde están sirviendo». Esto ocurrió durante los años de la Gran Depresión allá en los Estados Unidos. Pero hubo, sin embargo, otra organización misionera que es premilenaria y estaba buscando cien misioneros más ese año. Y nosotros, sin embargo, estamos haciendo regresar a los nuestros. ¿Quién tiene la nariz contra la ventana? «Créame», concluyó el doctor sentado. Quiere decir estar ocupado por el Señor hoy. Esa es la constancia en la esperanza, o sea que uno continúa sirviendo al Señor y predicando la palabra de Dios. Porque la venida de Cristo es para llevar a Su iglesia, para sacarla de este mundo, y no es algo que nos sirva de escape de ninguna manera. Es un incentivo para poder servirle hoy y para predicar la palabra de Dios. A veces he deseado que el Señor venga a llevarnos, cuando estoy ocupado preparando un programa como este, por ejemplo, porque entonces estaré haciendo algo bueno. Pero hay otras ocasiones cuando tal vez no esté en una posición tan favorable, quizá teniendo una discusión con mi esposa o algo por el estilo, y no me gustaría que el Señor viniera a llevarme en uno de esos momentos. Pero sí me gustaría que viniera a buscarme cuando estoy trabajando en uno de estos programas, por ejemplo, porque entonces estaré haciendo algo relacionado con la obra que Él me ha encomendado. Estaré predicando la palabra de Dios, aun en este mismo instante. Sí, ven Señor Jesús, como dice Su palabra. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a considerar el capítulo dos de esta primera epístola a los tesaronicenses.